Un buen panorama para este próximo viernes 11 de octubre para los habitantes de los Andes. Es que en el Estadio Regional se llevará a cabo el segundo encuentro interregional de bandas escolares organizado por el Liceo Amancay a las 15 horas. En esta oportunidad serán 10 las bandas que se presentarán desde distintos puntos de la región, al igual que en varios establecimientos educacionales de la Comuna Andina. Uno de los destacados es una agrupación proveniente de San Antonio que traerá nada menos que 85 alumnas que entre otros instrumentos se presentarán con gaitas. Un deleite para aquellos que aprecien este tipo de expresiones culturales. Es por ello que para el entrenador de esta banda, Luis Frías, es importante que se realicen estas actividades por lo que hace una invitación a la comunidad a llenar el máximo coliseo deportivo andino. Nosotros queremos hacer la invitación al público de la Ciudad de los Andes a nuestro segundo encuentro de bandas que vamos a organizar este día viernes 11 a partir de las 3 de la tarde en el Estado Regional, lo cual involucra mucho movimiento de personas. Vienen bandas, tenemos 10 bandas invitadas en estos momentos. Ahí vienen bandas muy buenísimas. Viene una banda de San Antonio, una banda femenina, 85 alumnas, con instrumental, banda de guerra, más gaitas. Yo creo que es la primera vez en la comuna que logramos ver una banda con gaitas dentro de la ciudad. Entonces estamos invitando al público a acercarse. Además de la actividad en sí, realizarán por las arterias céntricas de la Ciudad de los Andes un pasacalle. Así también lo agregó Frías, iniciativa que le otorga un matiz cultural al encuentro y que, luego de la primera experiencia realizada el año anterior, sacan un balance positivo desde el punto de vista que era la primera vez que realizaban este tipo de encuentros. Sacamos muchos saldos positivos en lo que es el encuentro de banda del año pasado, en el sentido de que aprendimos de cómo hacerlo. Estábamos recién innovando en un primer encuentro de banda y ahora hemos invitado bandas de selección, tanto de la comuna como de afuera. De los participantes están invitados colegios de la comuna como Liceo Mixto, la banda General Bernales de Santa María, la banda del Liceo Gabriela Mistral, Alonso del Silla, además de los anfitriones, Liceo Técnico Mancai, que cuenta con 35 miembros. El valor de la entrada es de 500 pesos, sin duda un gran panorama para los andinos.